¿Sabías que la elección de colores para cocinas pequeñas puede ser un desafío? Pues quédate que te cuento cómo elegir y combinar colores para hacer de tu cocina pequeña un espacio acogedor y con estilo. Hace unos días hice una encuesta en el canal y como ves han ganado las cocinas pequeñas. Hice la misma encuesta en Instagram y ¿qué piensas que pasó? Pues que la gran mayoría también quiere que hable de cocinas pequeñas. Así que hoy te traigo un vídeo de colores para cocinas pequeñas. En este vídeo no me quiero centrar en los típicos colores para cocinas pequeñas como pueden ser el blanco, el gris o el beige. De hecho esto lo veremos al final. Porque quiero que veas que hay vida más allá del blanco en la cocina y da igual si tu cocina es pequeña. Vas a descubrir otros colores que también son adecuados tanto para paredes como para muebles de tu cocina y a la par intentaremos ir viendo las mejores combinaciones de colores para que tu cocina luzca más elegante. Dicho todo esto, ahora sí que sí arrancamos con un color que se ha vuelto muy pero que muy popular en decoración de interiores y que algunos ya lo catalogan como el nuevo neutro. ¿Sabes a qué color me refiero? Pues al gris. Esta es una combinación, su propio nombre lo dice, ¿no? entre el gris y el beige. Y es una opción ideal para cocinas pequeñas porque crea sensación de amplitud y luminosidad. Además es un color muy versátil que se pueda combinar con una amplia variedad de colores y eso permite crear un ambiente cálido y acogedor en la cocina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos con el color topo. Es un color excelente para cocinas pequeñas porque es un tono neutro que se combina también muy bien con otros colores. Además su suave tonalidad grisácea le da un toque así elegante y sofisticado al ambiente. Puedes usar este color en las paredes, por ejemplo, en los muebles de cocina, en las encimeras y también en otros accesorios decorativos. Lo puedes combinar con tonos de madera natural en los muebles, en suelos o en mesa de cocina. Esta combinación crea una sensación cálida y acogedora. Otra combinación sería esta de aquí, en topo y color blanco. Si buscas una estética más minimalista y elegante, puedes combinar el color topo con tonos de gris oscuro o claro en las paredes, suelo o zona de salpicadura. Otro color que puede ser una excelente opción para las cocinas pequeñas es el color azul, ya que es un color fresco, es un color relajante que puede hacer que el espacio se sienta más amplio. Los tonos más claros de azul, como pueden ser el celeste o el azul clarito, pueden ayudar a crear una sensación de amplitud, mientras que los tonos más oscuros pueden agregar un toque de elegancia y sofisticación. A continuación te dejo tres ejemplos de azul en diferentes tonos. El azul grisáceo, un azul sereno, como este por ejemplo, para pintar tu mobiliario, es un azul que invita a la calma y a disfrutar de tu cocina sin prisas. Funciona muy bien tanto con materiales como el microcemento, como con accesorios de fibras naturales o maderas en tonos neutros. Vamos con el azul más intenso, como el que vemos en esta cocina, un azul cobalto. Como ves, queda muy cool combinado con madera o con dorado. O esta otra idea, con un azul más clarito y combinado con papel pintado botánico en la parte superior. Por cierto, si aún no has visto el vídeo del superpoder que tienen los papeles pintados, te lo voy a dejar por aquí para que lo veas luego. Ahora vamos con un color que suele ser muy criticado para espacios pequeños. ¿Te imaginas cuál es? Seguro que sí. El negro. Y es una gran mentira que el color negro no se pueda usar en espacios pequeños. Al contrario, si se usan bien, incluso nos pueden cambiar la percepción del espacio, haciéndolo más acogedor. Y sin duda, las cocinas negras destacan por su arrolladora personalidad. ¿Cómo combinar este color si lo quieres en tu cocina pequeña? Pues una de las combinaciones más acertadas, a mi parecer, es el negro, blanco y madera. Si te fijas, elegir la encimera blanca, en este caso, ha sido ideal para suavizar el color negro. Si quieres una cocina más chic o más glam, puedes combinar el negro con el blanco y el dorado. También puedes optar por un total black y revestir las paredes con microcemento en un color así arena, como para subir un poquito la temperatura, como se ha hecho en esta cocina. Puedes combinar el negro con madera. Usando el color negro para la encimera y otros elementos, como se ha hecho aquí, el store, los apliques. Y si la madera es clarita, como la de esta cocina, pues la luminosidad no se verá tan comprometida. Y pasamos a un color que algunos definen como osado, refrescante, natural, pero que está muy de moda. ¿Sabes cuál es? El color verde. Es un color que ha ganado popularidad en los últimos años. Una opción sin duda moderna, fresca, que puede ser muy útil para dar un toque de personalidad y estilo a tu casa. Escoger el color verde es una opción inteligente, sobre todo si quieres darle a tu cocina pequeña un toque de frescura y de vitalidad. ¿Cómo lo combinamos? Pues lo puedes combinar con el blanco. Obviamente, con el blanco es que prácticamente todos funcionan. Si prefieres aligerar la cocina, como se ha hecho aquí, puedes dejar los muebles altos en tonos más claritos, como el blanco mismo, y la parte inferior ya en verde. Me gusta muchísimo esta combinación con mármol. En caso de que no nos podamos permitir poner la piedra natural, pues ya sabéis que hay revestimientos de PVC que lo imitan súper bien y podría quedar este mismo efecto, esta misma estética. Y si no te convence mucho el verde, pero resulta que tienes una cocina en verde y la tienes encima conectada al salón, puedes optar por esta otra idea. Por fuera es madera natural y por dentro, pues en color verde. De esa manera, pues la puedes cerrar cuando no quieras que se vea realmente el verde o la cocina. Y combinada también con madera, esta otra cocina de estilo rústico, que me encanta. Este es el color elegido por Pantone para este 2023, con lo cual es un color que evidentemente es tendencia, aunque a mi parecer no deja de ser bastante arriesgado. Eso sí, si amas este color y le quieres dar un toque más moderno a tu cocina pequeña, esta es tu oportunidad. A continuación te digo cómo lo puedes incluir. Para los más atrevidos, directamente, pues lo puedes usar en los muebles de cocina. En este caso, al ser un color tan vibrante como estamos buscando la manera de adaptarlo a una cocina pequeña, pues te sugiero que lo coloques en la zona inferior de armarios y que optes por un color más clarito en la zona superior, como puede ser, por ejemplo, el mismo blanco. El Viva Magenta es un color también que lo puedes aplicar en la zona de salpicadura, ya sean azulejos o en revestimiento. Lo puedes usar para destacar una pared específica dentro de tu cocina o en complementos y accesorios. Y por último, hablemos de estos colores neutros que tanto nos gustan para las cocinas pequeñas. Cualquiera de estos quedará ideal en tu cocina, sin duda. Empezamos con el color blanco, es el color estrella en cocinas. Crea sensación de amplitud, mucha luminosidad. Al utilizar este color en las paredes, puertas, armarios, pues se logra ese efecto de continuidad visual que da la sensación de que el espacio sea más grande de lo que realmente es, ¿no? Además, ya he sabido que el blanco es un color muy versátil. Combina súper bien con todos los colores prácticamente, con un montón de materiales y eso permite crear diferentes estilos y ambientes. ¿Cómo combinar el blanco en tu cocina? Hay infinidad de opciones, pero sin duda un dúo perfecto y que no falla es en blanco y madera. Y tiene su porqué. A veces, no sé si te has fijado, que las cocinas en Total White pueden resultar muy frías y en estos casos, pues la madera es ideal porque aporta ese toquecito de calidez. Fíjate en esta cocina los azulejos rectangulares, que por cierto, si no has visto este vídeo de azulejos modernos, te lo voy a dejar aquí para que no te lo pierdas. Si en vez del blanco lo que te va a ser el gris, en sus múltiples matices, pues fíjate lo bien que sienta a una cocina pequeña. Este color tiene la capacidad de crear una sensación de amplitud en espacios muy reducidos. El gris claro, por ejemplo, es ideal ya que refleja la luz y hace que la cocina parezca más grande. Sin embargo, es importante que tengas en cuenta que demasiado gris en ocasiones puede hacer que la cocina se vea un poco fría y que no se vea acogedora. Para evitar esto, pues se pueden agregar elementos cálidos como la madera, el metal y texturas para crear un equilibrio, una sensación más acogedora. Además, se pueden agregar toques de color brillante para crear un contraste y una sensación de vitalidad en la cocina. Y no me puede gustar más esta cocina en gris verdoso. Se nota que es una cocina estudiada al milímetro, desde la elección del suelo, que me parece de lo más original, hasta el dúo blanco-gris del mobiliario. Y concluimos con el color beige, que no voy a agregar mucho más, porque sin duda es un color elegante y muy luminoso. Recuerda que al elegir las combinaciones de colores para tu cocina, es importante tener en cuenta el tamaño y la distribución del espacio, así como la cantidad de luz natural que entra. Y no te limites a combinar colores entre sí, sino que también, como hemos visto, puedes combinar los colores con texturas y materiales para de esa manera crear un espacio más equilibrado y más atractivo. Como ves, además del blanco, hay muchas opciones de colores para cocinas pequeñas. Dime cuál es la combinación que más te ha gustado o cuál es tu color favorito. Mil gracias por pasarte por aquí y hasta el próximo vídeo.